Pasamos a otros temas y hablamos ahora de orden público, porque observen ustedes lo que pasó en el oriente del departamento de Antioquia, municipio de La Unión. Trabajadores de la Federación Colombiana de Productores de Papa que fueron atracados a mano armada, les robaron 140 millones de pesos. Estas personas están entonces pidiendo que las autoridades investiguen con estos videos de cámaras de seguridad. Los responsables de este robo, estas personas habían acabado de sacar un dinero en efectivo, la suma que les acabo de decir, 140 millones de pesos, y fueron entonces abordados por desconocidos que les robaron este dinero.